Bomberos de Béjico recibieron una donación por parte de sus colegas de Sabaneta en el Valle de Aburra. Ferreagro San Miguel, estamos ubicados a una cuadra del Parque Principal de Béjico, salida a la ciudad de Medellín, teléfono 856-2093. En Ferreagro San Miguel encuentras todo para el campo y la construcción. Por las sesiones realizadas por el alcalde Edison Tamayo, en conjunto con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Sabaneta, el señor Rogelio Londoño, se adquiere una moto como donación por parte de la empresa Auteco, mejorando así el parte automotor para las intervenciones en caso de emergencia. La adquisición de esta motocicleta de Auteco es gracias a la gestión del señor alcalde con el comandante de Bomberos de Sabaneta, el teniente Rogelio Londoño, obviamente la institución Bomberos de Béjico, dando gracias a la gestión que realizaron en el apoyo en el parque automotor para el Cuerpo de Bomberos para mayor agilidad en ciertas intervenciones en la capacidad del municipio. Esta nueva motocicleta servirá de apoyo en los momentos de emergencia en las zonas de fácil acceso del municipio, mejorando la calidad de atención en los momentos que se requiera personal de Cuerpo de Bomberos. Gracias a la adquisición de esta motocicleta podremos acceder más fácilmente a los accidentes que se presenten y estén relacionados con la atención prehospitalaria y también podremos estar más al pendiente inspeccionando en apoyo con la Mesa de Gestión del Riesgo. El Cuerpo de Bomberos viene realizando capacitaciones de promoción y prevención y más en este tiempo de ola invernal, resaltando también el trabajo oportuno que realizan en casos de emergencia dentro y fuera del municipio. Informó para Teleregión Noticias desde el municipio de Béjico, Juan Carlos González. Gracias. Gracias.